navegando a través de internet me encontré con un sistema que es bastante conocido a nivel internacional por el movimiento de género linux como se llama este se llama ubuntu que cabe destacar de este sistema este sistema lo hemos revisado en el canal hemos hablado bastante pero en esta versión es una versión reciente que es la 20 22.04 que cabe destacar de esa versión que esa versión yo podría decir que es una o la mejor versión que han lanzado porque cabe destacar decir esto bueno que debemos saber el sistema es que ese sistema está lanzado para cualquier tipo de público para una persona que tenga una computadora antigua que se quiera pasar al minuto de género linux o simplemente darle una segunda vida y para también usuarios avanzados o principiantes que se quieren pasar a ese mundo de linux lo primero que debemos saber es que ese sistema está liderado para computadoras antiguas de 15 o 20 años y también para computadoras modernas porque hay dos y con diferentes configuraciones pero vamos a hablar primero de la interfaz gráfica porque lo primero que vemos en un sistema literalmente es la interfaz gráfica que pase con ese sistema este sistema está basado en una interfaz gráfica que se llama gnom en su versión 42 pero que cabe sacar de aquí aquí le han toqueado un poco porque porque las animaciones esas configuraciones lo primero que vemos es que las configuraciones parece un poquito a android y también un poquito como por ejemplo a ios en el sentido premio de los colores las ventanas un poquito redondeadas y ese tipo de cosas es el tipo de minimalismo lo primero que debemos saber es que el sistema es un sistema bastante fluido estable porque está basado en una distribución que se llama de bien que cabe sacar desde bien que es una de las distribuciones más antiguas que tienen más usuarios y que por detrás hay mucho desarrollo otro punto que debemos saber al momento de seleccionar alguna distribución de género linux es si hay mucho desarrollo que tan compatible o incomparable es la interfaz porque lo primero que debemos saber también es que a veces buscamos algún sistema para darle una segunda vida frente para hacer tareas sencillas como word se puede poner y ese es el caso porque ese sistema hay dos formas instalaciones a la normal y la mínima la normal nos permite instalar o si se nos viene con una configuración y pre instalada que es un sistema automática por ejemplo libre office y ese tipo de cosas que es libre office libre office es casi lo mismo que hubo ser el power point que cabe sacar de cada una de ellas cada una de ellas nos va a permitir ponerlo hay una hoja de cálculo hay una que sea mi empresa que es lo mismo que el lado de cálculo es lo mismo que excel que nos va a permitir hacer editar archivos de google excel y ese drama y ese es uno los puntos fuertes que hace que sistema sea una buena opción para instalar porque porque la instalación la descarga es bastante fácil y va a estar disponible en la caja de descripción el link y todos los pasos son lo que vas a necesitar también porque digo que es un punto fuerte porque a veces buscamos un tipo de sistema que sea estable que sea fácil utilizar que no tenga nada de complejo porque el sistema es bastante fácil utilizar porque porque uno de los puntos fuerza también es que tiene una tienda de aplicaciones en la tienda de aplicaciones podemos descargar cualquier tipo por ejemplo para editar vídeos para desarrollo para tareas por ejemplo de matemáticas ingeniería cualquier tipo de cosas aquí la tiende la comunidad que tiene por detrás el sistema cualquier tipo de problema o también ese tipo de cosas de aplicaciones pueden estar resueltas porque porque hay un usuario que ha podido tener ese problema y no ha podido resolver y por ende tiene que tú este tutorial porque muy bien sabemos que ese sistema es ajeno a windows y por ende los programas no les funcionan pero para ello tenemos una tienda de aplicaciones y también hay muchas otras cosas más que podemos instalar mediante la terminal y para ello hay tutoriales foros y muchas otras cosas más que también las hacemos en windows la cosa que ese no es un gran problema y por ejemplo si tu uso es básico hacer tareas subirla simplemente con instalar lo vas a poder hacer todo esto como también puede ser tareas de ofimática a eso me refiero como simplemente trabajo como excel hacer adaptar cartas y ese tipo de cosas como por ejemplo hacer una presentación más allá del sistema lo que tiene que ver con ese interfaz o ese entorno de hacer tareas trabajos también el sistema se podría decir que es un sistema muy básico dependiendo como los instales porque hay una instalación mínima y una insistencia normal la normal fue la que yo instale que viene con sistemas afirmática viene con reproductor de música también con muchas otras cosas pero si instalas la mínima la mínima es aún menos fuerte para tu computadora porque si instalas esa presión vas a tener menos aplicaciones menos consumo de memoria ram y el consumo de procesamiento pero si instalan a lo normal la normal para una computadora que tenga más o menos 4 o 6 gigabytes van dar va muy bien incluso 3 o 2 pero la recomendable para instalar el sistema se podría decir que hasta con 1 gigabytes porque la versión mínima con 700 megabytes cuáles son los requisitos para instalar primero está la versión normal que te enseño cómo instalarla en el sitio bueno simplemente son tener uno o dos gigabytes de memoria ram se podría decir con uno con la versión mínima o con dos una versión normal un procesador de 64 32 bits hasta con un gigaherzio y hasta 5 o 10 gigabytes de almacenamiento para poder instalar y correr el sistema porque el sistema es bastante bueno otro punto que se va a resaltar sobre el sistema es el tema de las actualizaciones aquí las actualizaciones el sistema se va a volver más estable más fluido porque como podemos ver lo que yo te diga al principio es que esta es una de las mejores actualizaciones porque porque en vez de que el sistema consuma más recursos aquí el sistema va más fluido más estable y consume menos recursos que las versiones anteriores a lo que en windows es muy literalmente que pase lo contrario de cada vez que el sistema se actualiza consume más recursos se vuelve más inestable de han de funcionar ciertas cosas porque uno de los puntos débiles de windows es el tema de las actualizaciones en cualquier tipo de computadora y hacer una computadora moderna o una computadora antigua si faltan las computadoras modernas y relativamente de uno o dos años imagínense de las computadoras antiguas de cinco o seis años y eso no es una computadora moderna por así decirlo o antigua de cinco o seis años para linux cualquier computadora puede ser una computadora moderna y va a andar igual pero en windows en windows la opción de programada reina porque porque la ciencia la programada hace que el sistema y las computadoras se vuelvan obsoletas para vender más licencias pero aquí no es el punto porque aquí todo es literalmente gratis muchas cosas de esto porque algo que debemos saber al momento de instalar cualquier sistema ya sea windows o alguna distribución de género linux es que tanto consume el sistema correspondiente a lo que tenemos por otro lado también temas de las activaciones de software y qué tan riesgosas son estos sistemas por ejemplo porque digo esto porque cuando actualizamos cualquier servicio cualquier programa tenemos la posibilidad de que perdamos cualquier dato y por eso nos recomiendan hacer un backup un backup es como una copia del almacenamiento por si el sistema o programa se llega a corromper porque digo esto porque cualquier sistema puede tener fallos el pueblo tiene windows o tiene cn o linux no tiene la mayoría o todos los sistemas pero porque el punto de hacer ese tipo de vídeos y representar la versión de linux y la comunidad de género linux es que cualquier computadora se pueda conectar a internet sin ningún tipo de problema porque si las distribuciones de linux y también la versión de windows o cualquier versión de windows que tengan tengan eso en común de que cada tipo de computadora tenga un buen respaldo por detrás yo también representar windows pero windows simplemente busca la observación programada a lo que en género linux es se busca lo contrario se busca rescatar ese tipo de computadoras y darle una segunda vida sin importar de qué año sea porque hay una distribución de linux para cualquier tipo de computadora para cualquier tipo de gusto bueno sigue en esa parte del vídeo te recomiendo que des like comparte te suscribas y hay más vídeos en la descripción de este gracias por verlo